Soy hija de familia muy numerosa, somos once hermanos, uno ya desgraciadamente murió, mi hermano Chalo, seis varones y cuatro mujeres. Mi madre era muy religiosa, mi padre no tanto, pero bueno, él dejaba hacer y mi madre nos inculcaba mucho, sobre todo la idea del pecado, el pecado, mucha prevención contra el sexo, bueno, unas ideas nacionalistas católicas que hoy mucha más gente que yo misma que aborrecí de ellas pronto, pues eran su credo. Y mi tía Tiriti, que fue tanto mi tía Tiriti como mi tía Pilarín, dos tías hermanas de mi madre, que como te dije se quedó huérfana y estuvo durante mucho tiempo al cuidado de ellas, luego de mi tía Pilarín vivió con nosotros en nuestra casa con una segunda madre, pues mi tía Tiriti era muy religiosa, era una beata, pero era una beata muy simpática, porque ella se las arreglaba para llevarnos a la iglesia, pero nos compraba chucherías y ahí estábamos comiendo caramelos. Y luego además tenía una caridad nada engolada, una caridad sencilla, visitaba a los enfermos que no visitaba a nadie. Y íbamos de hospital en hospital visitando a los enfermos y luego nos llevaba a merendar. Otro hito familiar fue cuando mi madre se puso a trabajar. Ella era una mujer valiosísima, con una calidad, era muy simpática, era muy empática, tenía mucha habilidad para el trato. Y entonces la ficharon de una empresa americana, que ahora ya es muy conocida, que es Tupperware, que vendía recipientes para las neveras. Bueno, a mi padre eso le parecía horrible, indigno, de la mujer de un médico vendiendo plástico, pero ella supo enseguida ganárselo para la causa porque vendía muchísimo. Eso era el sistema monitorial y de escala, primero eran presentadoras, luego monitoras, y mi madre acabó siendo la distribuidora de Asturias, de Tupperware. Ganó dinero y entonces mi madre cuando tuvo dinero fue feliz porque era muy generosa y entonces se dedicaba a comprar ropa, a regalar, a invitar y fue muy feliz con esa autonomía económica. Sí, 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 fueron tiempos muy duros los de la posguerra y toda la dictadura. Y eso que, bueno, después de todo mi padre era médico, bueno, pasa que éramos muchos hermanos, pero había carestías, había necesidades que no se cubrían. Yo recuerdo la envidia, la envidia de los juguetes, de los otros niños y sobre todo la bicicleta, hasta el punto de que ya estaba yo ya aquí en Cantabria, en concreto en Torrelavega, que mi madre me compró una bicicleta, cuando ya ella ganaba y era una mujer poderosa y potente, económicamente me compró una bicicleta. Bueno, pues otros niños tenían menos, porque claro, en Asturias se pasó muy mal, se castigó mucho a los asturianos por su rebeldía y en toda España se pasó hambre, pero Asturias también. Recuerdo, por ejemplo, las sirenas, cada vez que había un accidente en la mina, la mayoría de las veces había con muertos, porque las condiciones de seguridad eran inexistentes o muy deficitarias, tocaba la sirena y se oían todo Mieres, ya sabíamos, era estremecedora, sabíamos que había habido un accidente, la camocha o había habido en la mina un enterramiento. Y luego los entierros de los mineros. En la pasera, que en Mieres era entonces, bueno, había solo en la calle esa, como avenida importante, estaba la iglesia de San Juan y luego un paseo largo. Y ahí los entierros de los mineros íbamos a verlos y era sobrecogedor, ¿no?, aquel silencio. Y tremendo. Era muy, muy, muy penoso. Y bueno, sigue habiendo accidentes, pero claro, no en la cuantía de aquella época. Eso recuerdo, como así, como una huella que me dejó. Y bueno, probablemente influyó luego en mis ideas, ¿no? La mayor influencia inicial para cambiar de una mentalidad tradicional y católica fue la de mi hermano Gonzalo. Pero luego yo también tenía mis propias decisiones. Por ejemplo, me convertí al ateísmo un día para otro. Cuando pasamos de Mieres a Oviedo, bueno, en mi casa siempre la idea de que estudiáramos y tuviéramos una carrera era importante, ¿no? Entonces no tuvimos inicialmente sitio en el instituto, porque entonces la escuela pública tenía todavía muchas carencias. Entonces no hubo más remedio que meternos en un colegio de monjas, cosa que no les hacía ninguna gracia, sobre todo porque había que pagar en las dominicas. Y, o sea, de un día para otro dejé de creer en Dios y en todo el santoral, por la influencia de las monjas, que eran repelentes. Te digo que fuimos a la Academia Alastra porque no había sitio en la pública y estuvimos unos años, yo creo que, malos recuerdos de la Academia. Nosotros inauguramos, o sea, en cuanto abrieron el primer instituto, nos sacaron de la Academia y nos llevaron a todos los hijos en edad de bachillerato al instituto. Y eso marcó un hito en Mieres porque, fíjate, había tal clasismo que al instituto no iba la clase media, iban los hijos de los mineros y de los trabajadores de Mieres. Y entonces el hecho de que los hijos de un médico fueran al instituto abrió una brecha y, en ese sentido, bueno, pues hicimos una estupenda labor de romper barreras clasistas. Que no fue por ideología, sino por dinero, porque era gratis, porque gracias a que la enseñanza pública es gratuita y que se mantenga, que tal como se está poniendo la cosa. Y me crié en Mieres hasta los 15 años. En Mieres tengo un recuerdo muy importante porque la infancia, como sabes, como decía Reiki, es el patrimonio de toda tu vida. Y me recuerdo mucho los juegos en la calle muerta, llamábamos, porque entonces los niños nos criábamos mucho en la calle. En la calle muerta era porque se paraba ahí el tráfico. Y ahí hay un recuerdo importante porque jugábamos en la plaza del ayuntamiento y el ayuntamiento tenía calabozos en los cuales se encerraban a los mineros que detenían. Y cuando estábamos allí jugando, yo recuerdo que más de una vez nos llamaban por la reja y decían, ¡Nenina, nena, 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 véteme a buscar un poco de tabaco! Y íbamos a por el tabaco y se lo dábamos al minero preso. Así que bueno, Mieres fue la infancia. Además, bueno, tengo el orgullo de ser mierense en el mundo. Es un premio que han establecido recientemente, bueno, junto a Víctor Manuel, nada menos, que también es de Mieres y que era muy amigo precisamente de uno de mis hermanos, de mi hermano Gonzalo. Y luego ya, bueno, de Mieres nos fuimos a Oviedo porque mi padre, claro, con 11 hijos, mi madre era maestra pero nunca pudo ejercer a pesar de lo estupenda que era. Porque, claro, bastante tenía, ¿no?, con cuidar a tanta prole. Y mi padre iba escalando puestos, ¿no? Estuvo en varios pueblos de Asturias, porque él seguida, bueno, se enamoró de mi madre, ya no salió de Asturias, aunque era madrileño. Estuvo en Grau, estuvo en Cangas, estuvo luego en Mieres mucho tiempo y finalmente en Oviedo, donde, bueno, él aspiraba a la capital de Asturias para que pudiéramos estudiar todos una carrera universitaria que no costara mucho. Además, ahí había mucha discriminación porque mis hermanos, algunos de ellos, estudiaron fuera de Asturias, que no tenía la universidad, todas las titulaciones. Pero yo no pude porque yo quería ser periodista, como tú, o médico. Periodista no, no, periodismo no hay en Oviedo. Pues entonces médico, pues médico tampoco, no había facultad entonces. Y dice mi padre, ¿pero a ti no te gusta leer? Digo, sí. Dice, pues estudia filología, que eso lo hay aquí. Y entonces, bueno, como todo en la vida a veces una cosa negativa se convierte en positiva, porque la verdad es que he sido felicísima con mi vocación docente y como profesora, primero en enseñanza media y luego en la universidad formando maestros. Y la verdad que he sido una privilegiada y muy afortunada. Pues la adolescencia y la juventud para mí ha sido una sucesión de descubrimientos, de rupturas con las ideas que había recibido. Ya te digo que me pasé al ateísmo de un día para otro. Yo tenía cierto éxito con los chicos y luego además, bueno, pues me gustaba salir y cambié bastantes veces de novio. Y eso también era un choque en casa, ¿no? Porque me acuerdo una vez que, bueno, con uno de mis novios, que es una persona muy conocida, por cierto, Antonio Masip, que era hijo de un banquero millonario de ahí de Oviedo. Y entonces paseábamos por el campo de San Francisco y él me llevaba por el hombro, así, abrazando por el hombro. Y nos vio un hermano mío y llega a casa y dice, oye, he visto a Isabel con el Antonio este que la lleva por el hombro. Me imagino que se va a casar con él, ¿no? Porque eso ya era como el destino necesario, ¿no? ¿Y ahora qué me voy a casar? Ya veremos. Pero bueno, que es que esto no puede ser, porque te van a llamar de todo por Oviedo. Y que Oviedo era muy vetusta, o sea, un sitio muy cerrado. Y ni caso, ni caso, ni caso le hacían. Les hacía yo con esas cosas. O sea que sí fueron cambios importantes, porque las mujeres estábamos muy reprimidas, muy vigiladas. Y luego con tanto hombre en la familia, ¿no? Pues intentaban que siguieras un modelo tradicional, muy rígido, muy canónico. Y yo ni caso. Y luego también con la política, ¿no? Lo que fue la política, lo que era la política en esos años. O sea, en la universidad, pues claro, yo me ingresé muy pronto en el Felipe, que era un círculo de, sobre todo, intelectuales. Porque también tenían obreros, ¿no? A partir de las huelgas del 62 en Asturias, que marcaron un hito importante. Y entonces cuando llegaban a oídos de algunos de mis hermanos que yo me subía a una tarima en la facultad y soltaba un mítin, o tirábamos panfletos, o, bueno, pues hacíamos asambleas ilegales y encierros, pues tenía muchos problemas, muchos problemas en casa. Uno por romper la tradición y las ideas que ellos sostenían, otro por el miedo, por el miedo a las detenciones. Y un acontecimiento muy doloroso para mí, porque yo estaba ya aquí, estaba en Torrala Vegas. Yo en Torrala Vegas tuve tres años y luego ya vine a Santander. Entre otras cosas porque me echó del instituto por liderar las huelgas de Penenes, el director. Y entonces, cuando estaba yo en Torrala Vegas allá, detuvieron a mi hermano, Lorenzo. Porque yo le había metido en el partido y le detuvieron por actividad ilegal. Y, bueno, fue un disgusto, pero nosotros éramos muy idealistas, éramos muy entregados, muy generosos. La verdad que luchamos mucho contra la dictadura y yo creo que hicimos nuestra labor, aunque luego se hayan llevado las medallas otras, pero hicimos una labor importante para romper la cárcel fascista. Así, un hito profesional importante es que, en cuanto terminé la carrera, en Oviedo ya había mucho paro. Entonces, me llamó un amigo que ya ha fallecido, por desgracia, Ricardo Argos, que me conocía de la facultad, pues de verme por allí subida en alguna mesa lanzando mítines. Y me llamó porque había en el Instituto Besaia de Torrala Vegas necesidad de profesores. Y entonces yo estaba en una lista, ahí colgada en un papel en la facultad, y como me conocía me llamó y me vine de un día para otro, con gran disgusto de mi padre que dijo, anda, que no va a haber aquí trabajo en Asturias. Digo, no, aquí hay mucha cola, hay facultad, en Santander no la hay, y una plaza de instituto no se puede despreciar. De un día para otro me vine en el Alsa. Y me instalé durante tres años en Torrala Vega, en un hostal que se llama el Hostal Cantabria, que está en una plaza muy céntrica. Luego ya, cuando salió una plaza aquí, bueno, me echaron del instituto porque entonces estaba el movimiento de Penenes, que luego ha durado muchísimos años. Pero entonces estábamos, no solo luchando por la estabilidad, estábamos luchando porque no nos pagaban. O sea, llegaba el fin de mes y no llegaba el sueldo. El ministerio pasaba de nosotros y entonces, bueno, nos pusimos en huelga. La primera huelga, que además fue en el Vesalla, que era el Instituto Masculino, en el Marqués de Santillana. Como ya tenía una experiencia de la facultad de asambleas, de reuniones, de tratar con la gente, enseguida acabé siendo la representante de mi instituto, el Vesalla de Torrala Vega, también en la coordinadora de aquí, de Cantabria, y luego de aquí, en la coordinadora estatal, que era la representación de todos los institutos de Cantabria. Y me iba a Madrid, bueno, íbamos de aquella manera, ibas por la noche, reunión y volvías por la tarde, en ese plan. Entonces no teníamos coches, ni teníamos medios, y todo era así muy precario. Y fue un movimiento que en Cantabria, pues marcó un hito, porque Cantabria, sin ánimo de molestar a nadie, está muy atrasada con relación a otras regiones, sobre todo las limítrofes, Asturias y el País Vasco. Aquí lo de reunirse sin permiso, pues levantaban pollas. A mí me han llamado de todo, y entonces a mí a los tres años, como eran contratos anuales, no había ninguna estabilidad, pues al tercer año, el director me dijo que no me contrataba. ¿Por qué? Porque no haces más que revolverme el gallinero. O sea, que costó muchísimo mover al Márquez de Santillana, y acabó entrando en la huelga. O sea, fue una victoria épica. Y ya te digo, era todo muy, muy difícil. Claro, por supuesto, no había derecho de huelga, ni de reunión, ni de asociación, ni de propaganda, y todo lo hacíamos clandestino. Y yo además combinaba eso con la militancia en el partido, que estaba yo sola en Cantabria en ese momento, y salíamos a repartir propaganda. Allí, una de las veces, a la entrada de los obreros de la general, repartiendo un panfleto para llamarles a no sé qué huelga, y estábamos un compañero y yo, que era un chico de, era del País Vasco, un encanto, joven, y nos detiene la Guardia Civil. En esto que vemos los tricornios, pum, señorita, y nos llevan al cuartelillo, y nos separan. Entonces, cuando me toca a mí, el, no sé si era el cabo, el teniente, o lo que fuera de allí, del cuartelillo de la Guardia Civil de Torre la Vega, me dice, bueno, señora Tejerina, usted estaba repartiendo propaganda a la entrada de la general, y tal, digo, no. ¿Cómo que no? Pero si esta bolsa la ha llevado usted en la mano. No, no, esa bolsa no es mía. Teníamos consignas claras y terminantes de que había que negarlo todo. Y allá yo que lo niego todo. Y el tío se iba poniendo lívido y cada vez más enfurecido, diciendo, pero vamos a ver, señora Tejerina, tengo aquí la declaración firmada de su compañero que ha dicho que sí. Yo, el que diga lo que quiera. Yo no he hecho nada. Bueno, pues me llevaron del cuartelillo al ayuntamiento, a las mazmorras de allí, y yo no firmé nada. Pero yo creo que no me vapuleó por ser mujer. Yo te digo que muchas veces a mí me ha salvado ser mujer, ¿sabes? Porque estaba mal visto y además era muy conocida. Entonces, pero sí, sí, se pasaba mal. Pues el Felipe, el Frente de Liberación Popular en Oviedo, fue la primera organización, más allá del Partido Comunista, que es histórico. El Felipe fue inicialmente un círculo, sobre todo de intelectuales, pero con la base de las huelgas mineras del 62 en Asturias. O sea, había un círculo de obreros muy pequeñito. Y lo demás era, sobre todo, profesionales. Y estaba, por ejemplo, Freire. Freire estaba también en el Felipe, en esa época. Y bueno, pues a mí me sedujo mucho sus ideas, y enseguida me pusieron ahí a soltar mítines en la facultad. Y nos reuníamos en el salón de la calle Uría, de los hermanos Uría. ¿Y cómo os organizabas? Pues a secretitos, con papelitos, con nombres de guerra que llamábamos. Nadie tenía su nombre, ni conocía a veces el nombre del compañero, del camarada. Y entonces, bueno, cuando ya entrabas en un cierto estado de confianza, de que sabían que eras una persona, que no eras un delator, ni un confidente camuflado, pues entonces te llevaban a la reunión secreta, que se iba de muchas maneras. O sea, pues te encontrabas con alguien que no conocías, y decían, vas a encontrarte con una persona que lleva una revista Triunfo en la mano. Entonces tú cuando veas a ese allí, en la esquina del campo de San Francisco, le sigues. Y así era la cosa. Nos reuníamos en los bares, las reuniones eran, no había casas, porque nuestras familias no estaban para esos líderes. Y entonces nos reuníamos en las cafeterías, mañanas y mañanas, en lugar de ir a clase, allí conspirando. Nos reuníamos también en las facultades, en aulas, de manera más o menos secreta, diciendo que estábamos haciendo un trabajo para no sé qué. Y bueno, contábamos también con algún profesor aliado. Así que así empezamos. Y luego ya, bueno, el papel de la alianza francesa, el papel de los ateneos, también los ateneos eran un poco, no eran los libertarios, sino los ateneos eran círculos de la clase culta de cada ciudad, donde, bueno, había un cierto margen de libertad y donde además de actividades culturales había también reuniones. Y yo he estado en los ateneos de Oviedo y de Santander. Y... ¿Y qué más? Pues así, un poco a salto de mata todo. Yo luego tuve la suerte, o la desgracia, de entrar en el Partido del Trabajo que exigía una militancia. El Felipe exigía su disciplina y sus tareas y había trabajo. Pero el Partido del Trabajo, como su nombre indica, era... Era... Hoy lo veo y lo veo aterrador. Era mañana, tarde y noche. O estábamos o estábamos haciendo cosas que... Hacíamos panfletos por miles, pero al final había... Pero luego había que repartirlos. Teníamos un secretario general que era un... Que le decíamos, feliz y yo, hombre, no serán muchos. No, 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 no sobra ni uno. Pero luego había que repartirlos. Y ya te digo, daba trabajo, sí. Estuve poco tiempo de secretaria general. Pues porque... El anterior secretario era Agustín Gómez Acosta, se tuvo que marchar y entonces, bueno, pues me tocó a mí, pero enseguida... Porque a mí la parte organizativa y eso se me da mal. Vamos, me pesa demasiado. Estuvo más tiempo feliz. Félix. Félix. Mi marido. Entonces, yo llevaba la representación más la secretaría general más toda la... la labor eso de... de proselitismo, de captar gente, de difundir propaganda sin parar y tela. Y luego las niñas. Bueno, la niña primero y la... Porque mis niñas se llevan dos años. Así que todavía en la época que nació Anjana, que fue en el 81, yo estuve en política hasta el 82. En política activa, digamos. Luego hemos seguido en otras cosas, pero lo que es militancia de esta dedicación exclusiva fueron 10 años. Que nosotros, el PT, trabajábamos muchísimo la prensa y nos dedicábamos cada semana a hacer una nota bien en relación con actividades de la Junta o del partido o lo que fuera y todas las tardes del domingo Isabel Tejerina y Félix se quedaba abajo se iba a ver a Juan Bedoya para que la hoja del lunes publicara algo. Y Juan Bedoya lo publicaba. Yo se lo llevaba en manos y le decía mira, esto tiene esta importancia por esto y por lo otro y tal. A ver si lo puedes publicar. Y se publicaba. Y salíamos mucho en la prensa porque trabajábamos mucho ese ámbito sin tener un poder ni una influencia digamos en medios por poder económico o por poder político pero trabajábamos mucho en las relaciones. Yo era la encargada de los profesionales que amábamos que ahí estaba todo bicho viviente. Desde los médicos arquitectos como Obregón que era también colaborador una persona maravillosa y había gente que a algunos se sorprendería de que colaborase. En la OAC nos reuníamos en los primeros tiempos nos reuníamos en los locales de la OAC de la calle Lealtad con digamos permiso silencioso de la de la autoridad eclesiástica pero ahí no solo se reunían cristianos nos reuníamos comunistas y de toda laia y condición porque la iglesia tenía locales nosotros no y el sindicato estaba todavía en manos del sindicato vertical no había no había locales de reunión más que la iglesia los locales o las parroquias y hubo gente que colaboró y mucho. Cuando yo empecé en el barrio de Lanzina nosotros vivimos un tiempo en las casas detrás de las casas del pez llamadas las que hizo Santos Mirones en General Dávila y yo empecé ahí en la asociación que se llamó Lanzina que agrupaba pues varios barrios de ahí de General Dávila desde las casas de Gómez las casas del pez la colonia universidad que llamaban que esas eran un poco mejores o sea todas las 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 de Pinares o sea Lanzina acabó agrupando o barrios y otras asociaciones y luego de ahí pasamos a hacer la coordinadora de asociaciones de todo Santander el barrio pesquero tenía su asociación y muy combativa Castilla Armida estaba un camarada nuestro Vidal Pérez de Bahillo que es y fue un dirigente importantísimo en el movimiento vecinal y hoy está con el movimiento de jubilados bueno hicimos un movimiento importante y me acuerdo el primer alcalde con el que nos reunimos se llamaba Fuentes y entonces le dijimos que claro que los barrios estaban en unas condiciones no había alcantarillado no había limpieza no había escuela no había guarderías centros de salud no había nada eran todos casas que habían enriquecido a cuatro y la gente vivía pues en muy malas condiciones ¿Qué logros tuvisteis con la vecina? Uy mucho muchísimo mira conseguimos alcantarillado limpieza incluso conseguimos una guardería que está todavía la guardería de la encina porque claro la gente no tenía donde dejar a los niños que ello era tremendo y conseguimos una guardería una guardería municipal en la encina y hubo un movimiento de mucha mucha relevancia luego estuvimos también tuvimos una lucha durísima contra la subida de las tasas municipales del agua y el alcantarillado y conseguimos la congelación hubo una manifestación en Santander pues pues importantísima creo que fue en el año 76 y y sí pasarlas bueno tiempos un poco difíciles por eso porque teníamos que combinar muchas cosas ya te conté cuando el comisario me dijo bueno vaya para casa una vez que nos detuvieron a Félix se metieron en la cárcel con otros camaradas con Vidal con Gelo y a mí me estuve retenida en la comisaría y me dice el comisario bueno la voy a dejar marchar porque sé que tiene un bebé de dos meses en la guardería y son las ocho de la tarde y me dejó me dejó marchar a por mi niña pero a Félix en la cárcel le metió y era todo era todo así yo siempre digo que como yo tuve mucha suerte porque a mí me detuvieron como unas veinte veces pero solo estuve en la cárcel en una ocasión porque enseguida me soltaban porque como era una mujer pública no en el sentido machista de la palabra sino era muy conocida porque era representante de mi partido en todos los organismos unitarios contra la dictadura y bueno y era muy conocida también porque era profesor de magisterio por magisterio ha pasado media Cantabria o sea es la la escuela con más alumnos y entonces enseguida me soltaban estuve en la cárcel una vez con otra con otra amiga y lo cuento también en mis memorias porque fue fue una experiencia inolvidable estábamos ahí en la cárcel y y hubo una redada en un club de alterna en Laredo y metieron como a cinco o seis prostitutas ahí en la cárcel sin juicio y sin nada o sea ala por prostitutas ya delincuentes y ahí estuve yo platicando con ellas la noche de nochebuena de lo divino y de lo humano y y era una gente pues increíble ¿no? pues las primeras de las primeras organizaciones feministas la asociación de mujeres universitarias bueno es un poco clasista lo de mujeres universitarias pero era lo de aquí lo de esa época pues esto te estoy hablando de los años 70 ahí esa la fundamos entre entre cuatro en el colegio de licenciados estuve en la asociación democrática de la mujer que era como decía la policía y tenía razón una rama del partido del trabajo el partido del trabajo que que tenía una cierta implantación a pesar de que éramos un partido de extrema izquierda y radical y por supuesto extraparlamentario tenía como eslabones independientes del partido pero a la vez vinculados y uno era la asociación democrática de la mujer que siempre poníamos a su frente o gente independiente o gente que iba de independiente aunque estuviera militando en el partido pero de manera completamente clandestina y la asociación democrática de la mujer que la presidió Mari Roscales que es una feminista conocida pues tuvo muchísima implantación y si bueno yo estaba eso pero como estaba otras muchas cosas pues igual no me veían en todas las reuniones pero sí estaba y esas son de las primeras como digo organizaciones feministas de de Cantabria bueno pues éramos gente que empezaba a hablar porque entonces ahora no se ve así pero pues desde la protección para la separación la la demanda de una ley de divorcio el el aborto el derecho al aborto bueno con el derecho al aborto hemos tenido unas batallas hace muchos años eh no no reciente entonces es que era nombrarlo ya era recibir palos y bueno yo creo que yo siempre he conseguido pasarlo bien en donde he estado no sé cómo decirte porque además aprendes mucho de otra gente de de situaciones que vistas desde fuera se pueden criticar ¿no? pues como la sumisión de la mujer a ciertas a ciertas esclavitudes a ciertas censuras el callar pero yo creo que lo fundamental es que que la mujer trabaje fuera de casa el momento que tienes autonomía económica empiezas a ser libre mientras tanto la primera concejala elegida democráticamente porque anteriormente a mí por los tercios no de Flandes sino los tercios del movimiento había habido concejalas creo que una o dos pero elegida democráticamente soy la la primera y qué decirte si lo anterior había sido duro lo de lo de la concejalía duro y como y y gratuito o sea un trabajo claro gente que me ayudaba que me ayudaba a dirimir cosas que no puedes saber de todo y entonces bueno yo hacía un papel que tenía que ser pues muy digno y y cualificado ¿sabes? y tenía que hacerlo pues eso tenía que hacerlo todo y no tenía ninguna responsabilidad pero claro estaban todos los harados que podía de comisiones etcétera y ahí tenías que dar una opinión y una postura fundamentada así que mucho trabajo el ayuntamiento me echó el ormachea dos meses antes de terminar y yo para mí fue una liberación me tenía ganas de perderlos de vista que no te puedes imaginar pues mira me echó entre otras cosas por lo por lo inocente e ingenua que que era y que éramos también por la falta de medios que no tener un duro es un problema y una desgracia y nosotros no lo teníamos ¿qué pasó? pues pasó que ocupamos una vivienda social vacía con el ánimo y bueno una pretensión legítima y a la vez que le dimos mucho aire de poner en el candelero el problema de vivienda que había en Santander la falta de eficacia de la administración no sólo para construir sino incluso para utilizar sus recursos yo no era de aquí no tenía aquí nadie no tenía apoyo normal que bueno siempre hay amigos María Teresa González Soto y otra gente que me y y Francisco Ramos que era el farmacéutico de por cierto de que tiene la farmacia de de Peña Castillo que era un hombre muy moderado probablemente de centro que que me ayudó que me apoyó y que me me proporcionó una plaza en magisterio y Luis González Nieto que era el catedrático del del Besaya y que me hizo un informe muy positivo como profesional pasando de mis ideas políticas y y entonces conseguí la plaza de magisterio que ha sido vamos la lotería de mi vida a mí como me gusta mucho dar clase y y además con el añadido de dar clase a futuros maestros y con lo que me gustan los niños y la educación para mí fue una maravilla trabajar en magisterio yo es que siempre siempre me ha gustado ser me ha gustado mucho la literatura y enseñar literatura y lengua también y recuerdo en el instituto en el Besaya que daba clase en segundo que eran niños de 12 años pues por ejemplo con la lengua que es más árida nos lo pasamos también pues muy bien porque yo hacía concursos de sintaxis entonces hacía como campeonatos de a ver quién se sabía los complementos directos y y hacíamos unos barcos en la o sea cogíamos los los enunciados y las y las composiciones de las oraciones y y lo hacíamos bueno como como juego ¿no? y les gustaba lo pasábamos muy bien con la lengua y ya con la literatura ni te digo porque yo desde siempre la literatura lo lo he concebido como disfrute como como y como juego ¿no? y hacíamos en la facultad y hacíamos las llamadas revistas habladas y que era pues como una especie de espectáculo con cierta carga escénica pero muy breve y metíamos metíamos desde artículos documentación poesía canción pequeñas escenas teatrales era una revista hablada que las hacíamos también clandestinas o o ilegales y y con eso me lo pasaba fenomenal también estuve en Oviedo en la Alianza Francesa cuando estaba Juan Cueto que siempre fue un hombre muy muy progresista muy avanzado y le dio un aire a la Alianza Francesa que era una especie de cenáculo libre de de la presión fascista pues porque como era la Alianza Francesa había que respetar algo hasta que bueno allí haciendo teatro con Carlos Álvarez Novoa bueno a él acabaron deteniéndole encarcelándole y deportándole de Asturias en el primer estado de excepción en el año 69 1969 ahí estábamos mi hermana Teresa y yo haciendo una obra de un cubano que se llama Triana se llama La noche de los asesinos que nos lo frustraron también no pudimos estrenar pero bueno en mi vida es puro teatro pues de niñas ya estábamos jugábamos al teatro y hacíamos teatro en los portales de Mieres y hacíamos una pequeña función no me acuerdo muy bien qué contenido tenía pero sé que cobrábamos entrada a los niños del barrio y a las niñas y entonces hacíamos un teatro y acababan echándonos hasta con cubos de agua las vecinas porque no querían que estuviéramos allí sí, sí esas fueron las primeras experiencias teatrales en casa también como te dije hacíamos teatro por la noche y luego bueno estuve ya en en Mieres no me acuerdo en este momento yo creo que no en el instituto y eso no hubo pero ya en Oviedo sí tanto en la universidad como luego he estado siempre en teatro y luego aquí creo que fue en 2012 o sea lo inicié cuando primero hicimos Freire y yo hicimos un taller de teatro en la universidad yo monté un taller de teatro y para para los alumnos y también para los profes y también para gente de fuera que fue un acierto porque fue una manera de mezclar gente distinta con diferentes formaciones intereses y ahí bueno contrataba gente en la en la antigua escuela de magisterio luego a facultad de educación gente experta o sea yo lo dirigía académicamente pero no 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 lo dirigía artísticamente porque no no estaba en ese momento capacitada ahora estoy atreviéndome pero bueno veremos a ver y traía gente traje a Marga Íñiguez que es una experta en creatividad fantástica de Bilbao aquí a Fernando Rebanal que es un dramaturgo muy conocido se me olvidará alguna persona pero bueno y un día me encontré con Freire ahí casualmente y entonces le ofrecí dar un taller y bueno tuvo muchísimo éxito y de ahí del taller de teatro pasamos a ya formar un grupo de teatro sin ningún afán profesional por supuesto ni de competencia ni de rivalidad con nadie pero bueno nos ha ido muy bien y ya cuando me jubilé que yo cogí una jubilación anticipada hace ya diez años pues formamos unos cuantos bueno unos cuantos eso es un grupo estupendo de de personas de diferentes edades tenemos desde jubilados hasta gente joven y hacemos sobre todo teatro social pero no exclusivamente nos reunimos y ensayamos en el taller de Ramón Q de Ramón Quintana y es un grupo bueno amateur con gente con vocacional con un amor al teatro espléndido sin la mayoría sin ninguna formación ni ni trayectoria anterior y con un director que es que es Freire que que sabe pues sacar de cada uno lo mejor sin y y en este momento estamos con tres montajes con imágenes del otro lado que dirige Freire pero también dirige Ramón Q meras coincidencias y dirijo yo un montaje basado en relatos de Carlos Álvarez Novoa que se llama La Rosaleda con la pandemia se nos fue todo a la puñeta y tuvo que suspender todo lo previsto y ahora estamos volviendo a relanzar las actuaciones Universidad y Solidaridad sí bueno ahí sí que bueno con con mi compañera y Mila Garate bueno y otro grupo de gente importante Isabel Sierra Manuel Frechoso bueno seguro que me no no voy a citar más porque me quedaré en la mitad porque éramos un un grupo importante hicimos hicimos una cosa a raíz de aquel movimiento que 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 tendrá que volver otra vez del 0,7 de dar el 0,7 por ciento de los presupuestos para ayuda al desarrollo que llamaban ayuda al tercer mundo bueno nosotros lo fuimos cambiando pues conseguimos meterlo en la universidad ese 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 objetivo y que la universidad diera de su presupuesto general el 0,7 y que el personal que voluntariamente quisiera diera también el 0,7 de su de su sueldo de su sueldo de digamos de lo del sueldo base no de complementos oye y conseguimos que 150 personas lo dieran entonces juntamos un capitalito cada año con lo que daba la universidad y con lo que daba el personal y hacíamos un concurso de proyectos de desarrollo donde invitábamos a participar pues a todas las ONGs que se ocupan de esto y como un concurso y luego una comisión de la universidad dirimíamos y decidíamos a qué a dónde se daba y entonces hicimos una una labor que está recogida en la memoria de Universidad de Solidaridad que que te la he traído y donde damos cuenta de de todo lo que se hizo durante 10 años en un libro que ha pagado la universidad y que se ha difundido en la comunidad universitaria y en y en otras instancias y yo creo que fue una labor interesante que demuestra que se pueden hacer cosas se pueden hacer cosas sin levantar demasiadas ampollas y ayudar a la gente que necesita perentoriamente refuerzos luego tenía otra parte Universidad de Solidaridad que era la parte de actividades de actividades de solidaridad y de actividades digamos de de proyección de de la de la cooperación al desarrollo entonces tuvimos apoyo también del vicerrectorado y del aula de cooperación 10 años hasta que nos jubilamos Mila y yo cuando nos jubilamos ya no tuvimos relevo la gente apoyaba y y ayudó muchísimo porque había un núcleo fuerte no solamente éramos ella y yo así que sí estamos contentas de de lo que hicimos ahí en Universidad de Solidaridad tengo muchos artículos en publicaciones en revistas pero libros de consistencia pues los que los que te he traído hay uno también perdona de una investigación que hicimos en la Universidad que también me parece que es interesante que es sobre formación de lectores o sea la importancia de la formación de lectores no a base de de chiquichiqui y de machacar y de dar la lata sino como una especie de ósmosis ¿no? como introducirle el gusto por la literatura en la gente en los niños y en los jóvenes para que se lo pasen bien publiqué una pequeña cosa con José Luis Polanco sobre mi infancia y eso está publicado y alguna cosilla por ahí suelta pero bueno he publicado más lo que podemos llamar ensayo que ahí te he traído unos libros se ha publicado de mis investigaciones en teatro un estudio que quedó que publicó la Universidad de Cantabria con dibujos de José Miguel Castro que quedó muy bonito se llama Estudio de los textos teatrales para niños porque es una literatura dramática totalmente desconocida y hay cosas muy buenas publiqué mi tesis doctoral que fue un trabajo ímprobo con las dos niñas pequeñinas y el trabajo en la universidad y la política y aquí y fue horrible un embarazo y un parto tremendo pero que no quedó mal porque me lo publicó siglo XXI que es bueno la editorial de referencia y se ha vendido en Argentina como ya lo han agotado dos veces sobre dramatización y teatro para niños o sea toda la experiencia del aula de expresión del taller de teatro en la universidad todo eso es teorizado como eso como una actividad que nace en el juego espontáneo de los niños y se puede desarrollar hasta excelencia artística y me interesa muchísimo que la gente haga teatro los niños incluidos y entonces hago eso hago una investigación sobre lo que significa el juego simbólico también desde un punto de vista no solo pedagógico sino psicológico apoyándome en estudios de la gente que sabe de eso y la verdad que estoy muy satisfecha de ese libro luego hago también he hecho también crítica crítica literaria la vorágene publicó un libro de libros que recoge 50 reseñas de libros de lo que había leído en los dos últimos años pues ya que me tomaba mis notas y tal y bueno pues esto lo voy a publicar y la verdad que se ha difundido muy bien y ha gustado y ahora estoy eso terminando un libro sobre mis memorias o sea estoy escribiendo un libro que va a salir pronto espero estoy estoy terminando un capítulo que me está llevando más tiempo porque claro lo titulo los años rojos y es desde el 68 hasta el 82 pues mis andanzas y las de la gente de la que me he rodeado maravillosa gente por otro lado así que ahora estoy viviendo una etapa realmente feliz por eso por tener todo lo que tengo agradecer lo que tengo y tener salud